Nos encontramos ya dentro de la Antigua Guatemala en lo que es la Escuela de Cristo transmitiendo para www.semanasantenantigua.gymno.com en la espera precisamente del cortejo procesional de la Virgen María quien en esta ocasión nos trae el significado sobre lo que es María Estrella de la Mar al sexto mes fue enviado por Dios el Ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David el nombre de la Virgen era María el nombre de María significa Estrella del Mar y por eso se aplica con toda propiedad a la Virgen Madre efectivamente es correctísimo compararla con una estrella porque si todo astro irradia luz sin destruirse la Virgen dio a luz sin lesionarse su virginidad los rayos que emite no menguan a la estrella en su propia claridad como no menoscaba a la Virgen en su integridad el Hijo que nos da María es la estrella radiante que nace de Jacob cuya luz se difunde al mundo entero cuyo resplandor brilla en los cielos y penetra en los abismos se propaga por toda la tierra abriga no tanto los cuerpos como a los espíritus vigoriza las virtudes y extingue los vicios María es la estrella más brillante y hermosa ahí está el mar ancho y dilatado sobre el que se levanta infaliblemente esplendorosa con sus ejemplos y titilante con sus méritos en este año 2011 el adorno del anda exalta el nombre de la Virgen María ella firma en la fe es la estrella radiante que nos guía eficazmente a Jesús en medio del mar tempestuoso que es este mundo apreciamos un anda con olas que se estrella en un peñasco donde la venerada imagen de la Virgen Santísima de Dolores Madre Nuestro Salvador se yergue majestuosa con una túnica de color marfil y un manto azul turquesa bordado rosas y trigo en homenaje a su belleza virginal de la Virgen Santísima de Dolores de la Virgen Santísima de Dolores de la Virgen Santísima de Dolores de la Virgen Santísima de Dolores